Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Teodora Ramos y la producción de Gonzalo Mato estamos con el Papo Barbosa. Bienvenido, Papo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un partido muy bueno, te mandaste marcando y habilitando en la mitad de la cancha. Sí, no, pienso que uno está mejorando día a día, que la función de uno es con eso, con la del Papa, así que por suerte están saliendo las cosas. Tuviste la oportunidad de convertir el gol que daba vuelta al partido. Sí, sí, la verdad que hacía mucho, no festejaba, sirvió para dar la victoria parcial, así que sin duda que tenemos que seguir por esta senda. Líber, porque vienes jugando bien, tres partidos al hilo. Sí, la verdad que sí, venimos ganando, que eso es lo que sirve, nosotros no queríamos seguir en esta situación y hay que seguir sumando a tres. Hoy costó un poquito más. Sí, sí, como todo, son todos los partidos difíciles y más acá que como solo largo que nos viene a sacar la plata y nosotros no vamos a permitirlo. Un partido en el cual te llevas la quinta amarilla que te deja fuera del partido con Nacional. Sí, la verdad es una lástima, fue una amarilla de boludo nomás, como es una palabra, porque fue una circunstancia que no merecía la tarjeta, pero son situaciones de juego. Bueno, la verdad que el nerviosismo, había que ganar los tres puntos hoy, bueno, ahora ya se te limpia la esponja y bueno, ya vas a abordar más tranquilo lo que queda del campeón después. Sí, la verdad que una lástima parece este tipo de partido contra Nacional, un grande, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sabemos que hay un plantel bárbaro y que cualquiera que entra o salga siempre va a entrar mejor o suplantándolo mejor, ¿no? Felicitaciones, un gran partido. Muchas gracias, muchas gracias a vos. A vos.